¡Adorad al Cordero Santo de Dios! ¡Adorad al Cordero Santo! ¡Adorad al Supremo Rey! ¡Adorad al Cordero Santo! ¡Adorad al Señor! ¡Adorad al Cordero Santo! ¡Adorad al Supremo Rey! ¡Adorad al Cordero Santo! ¡Adorad al Señor! Y nuestras manos alzar Y con canto adorar Y nuestras manos alzadas Cantando con gozo Si al cielo las manos alzan Y todos juntos hablan ¡Que unidos adoramos al Rey! ¡Que unidos adoramos al Rey! ¡Que unidos adoramos al Rey! ¡Adorad al Cordero Santo! ¡Adorad al Cordero Santo! ¡Adorad al Cordero Santo! ¡Que unidos adoramos al Cordero Santo! ¡Que unidos adoramos al Rey! 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 Adoramos, gloria, aleluya al cordero santo Si te atreves, cántalo Gloria, aleluya al cordero santo 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 de Dios Al que llena de favor a su vida El que sanando su herida Bueno y misericordioso yo vale Por eso yo le canto, por eso yo le alabo Por eso yo le canto, por eso Jesús es mi rey Aleluya ¡Vamos! ¡Jesú! ¡Vamos! ¡Y quién es hoy! ¡Aquí yo! ¡Vamos! 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 Y nuestras manos alzadas y con canto adoran Y nuestras manos alzadas cantando con gozo Hacia el cielo las manos alzadas y todo el pueblo salva Que unidos adoramos al Rey Que unidos adoramos al Rey Que unidos adoramos al Rey ¡Juntos a los reyes, 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 señores, señores! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Tú sabes que! ¡Eso es así! ¡Oh, oh! ¡Quilice! 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 ¡Hey, hey! ¡Oh! ¡Hey! Y nuestras manos alzadas y con canto adoran Y nuestras manos alzadas cantando con gozo Hacia el cielo las manos alzadas y todo el pueblo salva Que unidos adoramos al Rey Que unidos adoramos al Rey Que unidos adoramos al Rey Al Rey, al Rey, al Rey, al Rey, al Rey, al Rey ¡Un grito para el Señor de ahí! ¡Eso es tu sabaja! ¡Eso es así! ¡Vamos! ¡Cómo es! Que Dios bendiga a la República Dominicana Por inventar su ritmo Ay, tan sabroso y rico Ay, este ritmo es bueno Y a Cristo ahora vemos Son, 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 aleluya